Pasan los días y más Nada te toca, nada llega en tu alma Da las vueltas en la espiral No ves que todo lo tienes, ya no fuiste, no fuiste ya No ves que todo lo tienes, ya no diste, no diste ya Dale, dale, hazlo bien Esta puerta es la última vez que lo puedes hacer Dale, dale, hazlo bien Esta puerta es la última vez Trepando al árbol de la gel Siete de tristes, muchas ramas quebradas Buscando el amanecer No ves que todo lo que ya fuiste, no fuiste ya No ves que todo lo que ya diste, no diste ya No ves que todo lo que ya existen, no fuiste ya Dale, dale, hazlo bien Esta puerta es la última vez que lo puedes hacer Dale, dale, hazlo bien Esta puerta es la última vez Dale, dale, hazlo bien Esto puede ser la última vez que lo puedas hacer Dale, dale, hazlo bien Esto puede ser la última vez que lo puedas hacer Dale, dale, hazlo bien Dale, dale, hazlo bien